En la edad moderna, Sevilla fue el... ...de aquí salieron las naves para descubrir América. De aquí se empezó a construir la Europa del futuro. Yo no dudo que desde Sevilla se construyera la Europa del futuro. Pero ha recibido palo zoído después de este comentario y le ha dado una patada a la historia. A mí no se me ocurre otro final para esto que un viva Honduras, caballeros, pero muy fuerte. Vamos a ver, que igual salió andando desde Sevilla. El problema muchas veces es quién les escribe los discursos a los políticos y si hay infiltrados del partido contrario. Porque a veces dicen tales cosas que no puede ser, el que se lo ha escrito tiene que ser el enemigo. Evidentemente, o a lo mejor que justamente lo que no tienen escrito y lo improvisan y son capaces de decir que Colón salió de Sevilla. Yo no sé, pero cuando cometes un error y le das tanto énfasis a tus palabras, ¿no? Desde aquí nació Europa, pues a partir de ese momento se ha convertido en el chascarrillo del día, ¿no? Él dirá que si Colón creía que América eran las indias, ¿por qué uno va a creer el que vuelva era Sevilla? Yo que he tenido oportunidad de hablar con algunos alcaldes estas últimas semanas. La verdad es que es muy plausible cómo defienden a sus ciudades las rivalidades que tienen con otras. Pero claro, ya retorcer la historia de esta manera me parece que es un exceso. Sevilla no necesita defensa. Es que si hay una ciudad que no necesita defensa, es Sevilla. Él entendió más la canción y entendió que Sevilla tiene un Colón especial. Y a partir de ahí ya hay lado, hay lado. Bueno, te ha salido fácil. Es un chiste. Te ha salido fácil. Es un chiste. En fin, yo creo que el señor Zoido, pues, en fin, a lo mejor es criticado por los académicos, pero aplaudido por los sevillanos. Es una manera de hablar. Yo creo que tampoco es un chascarrillo que no tiene mucha importancia y supongo que a lo que se... Es decir, no creo que él quisiera referirse en sentido literal a que las naves de Colón salieron de Sevilla. Pues no lo sé. Pero bueno, de alguna manera, él dice, bueno, pues aquí empezó, no se sabe que empezó, porque a lo mejor es que resulta que se estaba refiriendo a algún... La civilización. Mira, no estamos en la cabeza de Zoido, ese es el momento de la polémica, pero ha habido otra noticia polémica esta tarde que tiene que ver con el famosísimo hijo de Tejero.